Con ElegiApps TV puedes elegir tener Netflix en tu plan y pagarlo en la misma factura. Aprende cómo activarlo muy fácil con estos pasos. Ingresa a la app Mi Movistar y selecciona la cuenta Hogar con la que quieres activar el servicio. Baja hasta la opción ElegiApps TV y selecciona Netflix. Elige Activar servicio de Netflix. Ingresa la información solicitada y selecciona Continuar. Registra un correo electrónico de contacto y selecciona Continuar. Lee atentamente los términos y luego haz clic en Activar. Por último, elige la opción Ir a Netflix. ¡Listo! Ya podrás disfrutar Netflix con cargo a tu factura. ¡Eso es todo! Activa Netflix y comienza a pagar solo por lo que realmente eliges. ¡Nadie te da más!